¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pues soy Paul Tortras y tengo 29 años ahora y bueno, estoy aquí porque me operé hace tres meses de miopía que tenía en ese caso casi una dioptría y media y me hice la operación en este hospital. Pues antes de la operación yo tenía esto, una dioptría y poco, pero sí que era muy engorroso porque llevaba siempre gafas, ¿no? y estaba acostumbrado a llevar porque para conducir o para ver a tele o cualquier cosa tenía que ponerme las gafas y yo también soy muy deportista y claro, jugar a padel pues incluso con las gafas de estas de sol, ¿no? y gracias a eso pues ahora ya, ¿no? el cambio del día a día es brutal, ¿no? porque al final te levantas y ya tienes la vista prácticamente, ¿no? al cien por cien y puedes ver y hacer deporte, ¿no? vida normal, siempre que te preocuparte por las gafas, ¿no? que estén sucias, que se empañan con las mascarillas y todo lo que pasa luego. Elegí Cron Salud porque justamente, ¿no? me estuve informando bastante y busqué al final un hospital que tuviera ya todas las técnicas más avanzadas del mercado. en mi caso, en mi caso era un caso complejo porque yo me operé, ¿no? hace cinco años y entonces en mi caso utilizaron la técnica de femto láser, ¿no? que tenía mucha más precisión porque a través de un corte láser consiguía optimizar los resultados ya que, sobre todo, también vine aquí, ¿no? porque al final también sabía que tenían esta técnica que es, bueno, puntera en el mercado. La verdad es que la operación es una operación muy rápida en este sentido y yo, bueno, habiéndola hecho previamente, ¿no? una operación similar, no era exactamente la misma pero sí que tenía bastante tranquilidad, ¿no? y lo que sí que me ayudó mucho es al final tener siempre el equipo encima diciéndome que iba a pasar en cada momento, ¿no? oye, mira, te vamos a poner aquí unas gotas, ahora vamos a hacer esto y la verdad es que, bueno, salí andando por mi propia vez sin ningún tipo de problema y esto, a cabo de prácticamente, ¿no? segundos o minutos, ya veía de una manera muy diferente, ¿no? Pues, bueno, a día de hoy, hace ya tres meses que me he perdido la vista me siento fenomenal, veo perfectamente, puedo hacer mis deportes puedo ver la televisión sin ningún problema conducir de noche, conducir de día y, bueno, para mí es como volver a empezar, ¿no? volver a ver de nuevo me proporcionaron toda la información antes de la operación, ¿no? de todos los costes y luego, sobre todo, al final, yo como empresario que soy pues hice mi cálculo, ¿no? y, al final, lo que me costaba comprarme las lentillas semanales, ¿no? cada vez que hacía deporte, etc. y, bueno, hace ya meses que, por supuesto, ya está más que rentabilizado relacionado a por qué elegí, ¿no? esta ubicación o este centro tan, ¿no? tan grande o tan importante yo soy de fuera de Barcelona, incluso y, al final, sabía que es una operación delicada estás tocando una parte delicada de tu cuerpo, que son los ojos y tienes que elegir a los mejores sume lo que puedo decir, ¿no? de esta experiencia es que, por fin, ¿no? al final, ya he solucionado mi problema de vista de una vez por todas muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video.